¡Hola, famueleros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, Chilango! ¿Cómo te va? Bien, contento de que todavía no me expulsas. ¿Por qué siempre me quitas las palabras de la boca? Porque soy un ratero como los jugadores de Chivas y del América y del Real Madrid. Sabía que ibas a decir eso. No sabía. No. Ok, no. Bueno, pues ya se los anticipo el Chilango, ¿no? Se los anticipo el texto, que está aquí abajo también. No vengas como que yo soy el guasón de tu Batman, ¿no? ¡Mmm! ¡Pero yo lo quería decir! ¡Ah, dilo! ¿Quién quita? Este es el top ten de las expulsiones del torneo Cláusula 2017, que ya les dijo Chilango. Pero no hagas berrinche, que pareces guiñac después de la final, ¿no? ¡Ay, no! ¡No me den mi medalla! ¡Es de perdedores! ¡Ya! ¡Chilango! ¡Me caí aquí mal! Bueno, ya. Mejor vamos a ir relajando las aguas. Como ven, sí les muestro el premio que se pueden llevar si participan y ganan en la Copa Fomolero. ¡Véanlo! ¿Será el pacto del Chilango? Hola, Meli Chilango. Esta semana tenemos la jersey de Colombia. Es de visitante. La verdad, está muy bonita. Chéquenselo en Boxing, si no me creen. Y pues ya me voy. ¿Qué les pareció definitivamente una buena razón para participar? Copa Fomolero. Hágalo hoy. No, es el pacto del Chilango, pero no está mal. Ay, bueno, ya, ya, ya. Vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a ver a los malportados que se llevaron la roja. Aquí tenemos a Luis Robles del Atlas, que se va rebuscando el balón, pero lo que encuentra es el tobillo de barrientos. Pues el árbitro lo notó y lo mandó a ducharse tempranito. Y ojalá si se haya duchado, ¿eh? Porque hace mucho calor. Interesante, ¿eh? Creo que sí está Toluca tomando esa actitud normal de local. Cuidado, qué fuerte entrada. Y se va, y se va, y se va. Sí, sí, sí. Qué fuerte entrada. La dijimos desde que vimos el momento de la barrida. Habrá que verla en repetición. Así de primera, yo sin repetición. Ruso creo que está muy bien el árbitro. Entró con los tachos por delante. Arriba y vamos, ¿no? Ahora tenemos al Gallito Vázquez del Chiberío, que se le adelanta el balón y le entra muy fuerte. Este abajo va santa de rayados. En media cancha eso no se hace Gallito, así que roja y para afuera. No se hace en ningún lado, no solo en media cancha. Bueno, en ningún lado, sí la hago. Mohamed era una joya, apoyo. Almeida... ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tarjeta Mariano! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! Roja directa para el Gallito. Primero buscaban amarilla, pero se lo pensó dos veces y el Gallito deja. Deja con uno menos a Chivas. Yo quiero ver la repetición. ¿Una? No la quiero ver. ¿No tenía sentido pelear una pelota cuando tienes siete compañeros atrás de ti? Esta es para Daniela Riola del Atlas, que tras recibir una falta pierde la cabeza y comete otra ya con la pelota muerta. Y, por mi modo, a las regaderas lo mandaron. Pelota Sánchez, quería a Fierro, punteaba contra Arreola, comete falta. Y después a Fierro también le pegan y van a tener que... Arreola, Arreola está amonestado de haber expulsado. Increíble. La manera de perder la cabeza no puede ser de Arreola. Caray, final de partido, ya en tiempo de compensación, pierde un hombre importante para el siguiente juego, el Profe Cruz. Esta es una entrega doble americanista, dos agetes rojas, una para Zamudio que pisa sin querer a Sánchez y la Volpe metiéndose a la cancha y cortando el juego. Aunque él dice que fue al balón, ¿eh? ¿Cómo ven? Fue limpia la entrada de la Volpe, ¿eh? Se equivocó el árbitro. ¡Ay, qué maldito! Meta en espalda y está todavía en un enredo la defensa de las águilas intentando salir desde el fondo para ya Zamudio. ¡Roja, eh! ¡Roja! Sí, Roja, directa. Está muy bien en la marcación el árbitro central, Miguel Zamudio, pisa al Chapo Sánchez en la pierna izquierda. Y de inmediato los jugadores de Chivas le piden a la afición que no avienten objetos a la cancha. Bueno, pues claro. Balón que viene buscando Guadalajara, la pelota se fue del campo y luego ahí la Volpe mete la pierna para evitar que pasara el jugador de Chivas en una actitud realmente antideportiva también del técnico de América. Por eso van los jugadores de Chivas a encararlo y el árbitro a llamarle la atención. La Volpe siempre se va a... La entrada que le hizo Zambuesa al conejito Brizuela, bien se merece la roja directa, fue por atrás y directo al talón de Aquiles con los tachones. Bien hecho, ¿no? Bien mandado a descansar por el árbitro. Y Zambuesa demostrando sus aprendizajes del América, ¿no? Bien aplicado. La necesidad, además de una pelota que ya venía retrocediendo, venía retrocediendo este Brizuela y creo que el que lo ayuda al árbitro justamente es el Rangel, el abanderado que lo tiene ahí de cerquita y es el que se la canta y él va directamente a la tarjeta roja. Así que ahora es complicado para el equipo Toluca, pero Chivas tiene que conservar la serenidad. A Gabriela Chilier le dio por enredarse con su rival en una recuperación de balón y se bailaron encima mutuamente, así que el silbante lo mandó a seguir bailando, pero al vestidor. Está chistoso porque estaba bailando antes. Miguel Sanzu... ¿No pasó por Cruz Azul? No. Ahora lo platicamos en esta jugada en donde a Chilier se pelea fuerte el balón, le baila el jarabe tapatío, se levantan los dos como queriendo pelear. Y viene la tarjeta roja. Me parece que hubo un pisotón, un pisotón muy claro aprovechando que estaba jugando la pelota, pierde la cabeza, le mete un pisotón en su adversario, la tarjeta más rápida de lo este. ¿Qué quiere hacer el Chucky Lozano aquí? Pierde el esférico y regresa atropellando y dando un pequeño puntapié al balón en medio de las piernas del adversario. Actitud Irving, pero de la buena, no antideportiva, por favor. De repente le sale lo diabólico al muñeco. Tiene frescura. Puede ser algo buen arbitraje, muy bueno hoy de Adonai. Y acá el Chucky se va a ir. Se va a ir, se va a ir, Bill Lozano. Algo le dice, algo le dice a Adonai, además porque la jugada no era como para que se fuera con roja directa, pero algo termina por decirle ahí al árbitro que no le agrada y no duden en echarlo del partido. A Michael Pérez lo pintaron de rojo, dejó la pierna arriba, que encontró el abdomen del contrario y no hay nada más que hacer, a bañarse antes que todos, papito. También es más cómodo a veces, ¿no? En vez de estar bañándote entre puro, pues, galán. Ah. Y bueno, sabemos que la pelota se pelea con todo, con fuerza, pasión, coraje. Pero a veces los jugadores se pasan un poco y aquí tenemos un claro ejemplo que es Walter Sandoval, porque peleó de más con la pierna arriba y los tachones en el tobillo del adversario. Y, pues, con el árbitro unos centímetros de él, ¿no, bebé? Tenía que irse sí o sí. Jonathan Rodríguez, Osvaldo, la baja, va por ella, Walter Sandoval, cuidado con estas jugadas. Se va a ir. Uy, levantó mucho la pierna, sí, vamos a verla, pero levantó mucho la pierna Walter Sandoval. Me parece que lo hace buscando la pelota. Ganar la pelota, sí. Me parece, sin verla, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora tenemos una de mis favoritas y es para Aldo de Nigris, que dio de patadas y acarició a mejillas. A ver, muñeco, ¿se comprende que era un clásico y más en la liguilla? Se desborden las pasiones, pero el orden debe de seguir, ¿qué te enseñaron? Así que, pues, ni modo, se tuvo que ir al vestidor. Te veo demasiado contenta con esta exposición. Normal. Se tira hacia atrás. Es Aldo, se la saca Aldo, ¿eh? Aquí hay tarjeta de expulsión para Aldo de Nigris. Vamos a observar, una vez que termine esto, la repetición, pero por lo pronto hay que seguirle cerca porque puede continuar esa cámara húngara, Lalo Bricio. Ya todo empezó con una falta que le cometen a Aquino fuera del terreno de juego. Eso es lo que enciende los ánimos. Aquino es el jugador más golpeado del partido. Le han cometido por lo menos cinco faltas de las quince que ha cometido en Rayados. Chicos, recuerden compartir nuestros videos y seguirnos en las redes sociales. Mi Twitter es arroba chiquembolero y la del chilango... ¿La qué de chilango? Ah, la cuenta de Twitter. Ah, arroba chilangofanbo. Es que no... Como no te dices el Twitter, pues se me hizo raro. Ok, es que él nomás, así, ¿no? Yo iba a decir, la del chilango, pues esa es otra, ¿no? Les mando un beso, nos vemos en el próximo programa. La vocación, yo creí que preguntabas, entonces la respuesta sería el periodismo objetivo, ¿no? Eso sería... Les mando un beso. Si te gustó este video, tres, dos. Si te gustó este video, no olvides compartir, tres, dos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, aquí. Tampoco olvides activar la campanita. Recuerda que todos los días tenemos programas diferentes, por eso te dejamos aquí algunos ejemplos. Qué bonitos ejemplos, ¿eh? Todos y cada uno de ellos. Gracias.